Hola, hola, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos. Un buen mediodía para todos los que han preguntado. Hola, Antonio. Bienvenidos a todos. Lamentablemente, otro día con la ciudad sitiada y cortada. En un ratito vamos a estar encontrando otra vez una ciudad intransitable, una ciudad en manos de un grupo. El mapa de los cortes, directamente. Pero también vamos a hablar de lo que está pasando con el pánico, los medicamentos y las farmacias. Hay opiniones en contra. Lo cierto es que mucha gente está diciendo que en este momento no están vendiendo medicamentos salvados y las farmacias. Gracias.